¡Hola amiguitos! ¡Buenos días! ¡Feliz lunes! Hi friends, good morning, happy Monday. ¿Cómo están ustedes? Yo estoy muy bien. Ojalá que ustedes también estén muy bien. How are you guys this morning? I'm super great. I hope that you guys are doing super great as well. Hoy en este video vamos a hablar de animales. Today in this video we're going to be talking about animals. Específicamente vamos a hablar de animales de granja. We're specifically going to be talking about animals from the farm. ¿Ok amiguitos? ¿Listos? Primero les voy a enseñar una foto de un animal de granja y luego lo voy a repetir y ustedes también lo van a repetir después de que yo diga el animal. So first I'm going to show you a picture of an animal from the farm and I'm going to tell you what the animal is and then I want you to repeat it with me. ¿Ok amiguitos? ¿Listos? Bueno. ¿Alguien sabe qué animal es este animal? Es una vaca. It's a cow. Can you say vaca? Va-ca. ¿Y de qué color es la vaca? What color is the cow? La vaca es café. The cow is brown, right? Muy bien amiguitos. A ver. ¿Alguien sabe cuál es este animal? Does somebody know what this next animal is? Este animal es un cerdo. Es un cerdo. Muy bien amiguitos. Can you say cerdo? Cer-do. Muy bien. ¿Y de qué color es el cerdo? What color is the cerdo? And a cerdo is a pig. El cerdo es rosa. El cerdo es rosa. The pig is pink. Muy bien amiguitos. A ver. ¿Cuál es el próximo animal que les voy a enseñar? ¿Alguien sabe qué animal es este animal? So, does somebody know what this next animal is? Este animal es una oveja. Es una oveja. It's a sheep. Can you guys say o-ve-ja? O-ve-ja. ¿Y de qué color es la oveja? What color is the sheep? La oveja es blanca. La oveja es blanca. The sheep is white. Y la oveja vive en la granja. And the sheep lives on the farm. Muy bien amiguitos. Ahora, ¿qué es el próximo animal? ¿Alguien sabe qué animal es este animal? Does somebody know what animal this animal is? ¿Qué animal es? What animal is it? Es un caballo. Es un caballo. It's a horse. Can you guys say caballo? Caballo. Caballo. ¿Y de qué color es el caballo? What color is the horse? El caballo es café. El caballo es café. The horse is brown. ¿Y dónde vive el caballo? ¿Y dónde vive el caballo? And where does the horse live? Muy bien amiguitos. El caballo vive en la granja. The horse lives on the farm. Muy bien amiguitos. Muy bien amiguitos. Ahora, ¿qué animal es este? ¿Qué animal es? Muy bien amiguitos. Es una cabra. Es una cabra. It's a goat. Can you say cabra? Cabra. Muy bien amiguitos. ¿Y qué tiene la cabra en su cabeza? What does the goat have on his head? He has horns, right? And horns are cuernitos. Or cuernos. Tiene cuernos. Can you say cuernos? Muy bien amiguitos. ¿Y dónde vive la cabra? Where does the goat live? Sí amiguitos. La cabra vive en la granja. The goat lives on the farm. The farm is la granja. Muy bien amiguitos. Ahora, ¿qué animal es este? ¿Qué animal es, amiguitos? Son patos. Son patos. They're ducks. Can you say patos? Pa-tos. Ducks. Patos. ¿De qué color son los patos? What color are the ducks in the picture? Muy bien amiguitos. Los patos son café y blancos. The ducks are brown and white. Café. Brown. White. Blanco. Muy bien amiguitos. ¿Y dónde viven los patos? And where do the ducks live? Los patos viven en la granja. They live on the farm. The farm is la granja. Muy bien amiguitos. Ahora, ¿qué animal es este animal? Muy bien amiguitos. Ok amiguitos. ¿Qué animal es? Muy bien. Es un perro. Es un perro. This animal is a dog. Can you say perro? Pe-ro. Muy bien amiguitos. Y el perro vive en la granja. Y el perro también ayuda en la granja. The dog lives on the farm. And the dog helps on the farm. Muy bien amiguitos. Ahora, ¿qué animal es este? Este animal es un conejo. Este animal es un conejo. It's a rabbit. Muy bien amiguitos. Can you say cone-e-jo? Conejo. ¿Y de qué color es el conejo? What color are the rabbits? Café. They are brown. Los conejos son cafés. The rabbits in the picture are brown. Muy bien amiguitos. Ok. Ahora, ¿qué animal es este? Este animal es un toro. Es un toro. This animal is a bull. El toro es muy grande. The bull is very big. Y muy fuerte también. It is also very strong. ¿Alguien sabe un cuento de un toro? Does somebody know a story about a bull? ¿Cómo se llama ese cuento? What is that story called? Ferdinand. Ferdinand. Muy bien amiguitos. Ok. Vamos para el próximo animal. Let's go to the next animal. ¿Qué animal es este? ¿Qué animal es? Es, digo, son pollitos. Son pollitos. Son po-li-tos. Pollitos. They're little baby chicks. ¿Puedes decir pollitos? ¿Puedes decir pollitos? Can you say pollitos? Muy bien. ¿Y de qué color son los pollitos? Los pollitos son amarillos. ¿Qué color son los pollitos? Ellos son amarillos. Muy bien amiguitos. Ok. ¿Qué es este animal? ¿Qué es ese animal? What is that animal? Muy bien amiguitos. Es un pollo. It's a chicken. Can you say pollo? Pollo. Muy bien amiguitos. Y el pollo es la mamá de los pollitos. And the chicken is the mommy of the baby chicks. Muy bien amiguitos. Ok. El próximo animal. ¿Qué es este animal? ¿Qué animal es, amiguitos? Este animal se parece mucho a un pato. This animal looks a lot like a duck. Pero no es un pato. But it's not a duck. Es un ganso. Can you say ganso? Gan-so. Ganso. It's a goose. Muy bien amiguitos. Y el último animal que vamos a ver es este animal. So this is the last animal we're going to see. ¿Qué animal es? ¿Qué animal es? ¿Qué animal es? What animal is it? Muy bien amiguitos. Es un pavo. Es un pavo. It's a turkey. Can you say pavo? Pa-vo. 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 Muy bien amiguitos. ¿Y el pavo dónde vive? Where does the turkey live? En la granja. On the farm. Muy bien amiguitos. Espero que se divirtieron mucho aprendiendo de nuevos animales. Especialmente los animales de granja. I hope you guys had a wonderful time learning about these animals from the farm. I know I had a great time. Quiero que practiquen estos animales. I want you guys to practice these animals. ¿Ok amiguitos? Ahora, vamos a cantar nuestra canción de Adiós. Adiós amigos, nos vemos mañana. Adiós amigos, nos vemos mañana. Bye amiguitos. Adiós amigos, nos vemos mañana.